Cada vez que cortan un cable, dejamos incomunicados no solo una casa, sino comunidades completas. El mayor daño es para nuestros usuarios, porque ese cable que antes se utilizaba para dar servicios de voz, ahora es un canal de comunicación hacia el mundo. Por ahí pasa internet, por ahí pasa televisión, por ahí pasan todos los servicios. Ahí conectamos hospitales, conectamos pequeños negocios, que ahí cobran a sus usuarios. O sea, las pérdidas son grandísimas, no solo para nosotros, sino para los usuarios. Es algo que está muy bien montado, sobre todo para poder exportar eso fuera de Puerto Rico. Ahora con el huracán y esto que hemos estado viendo, sino que es algo que hemos estado sufriendo por los últimos 10 años. El tiempo que nos toma poder reemplazar eso, el dinero que nos toma, yo creo que tenemos que concientizar a la población para que nos ayuden, porque ellos pueden ver, saben quién puede ser para poder parar este mal. También concientizar al gobierno. O sea, Puerto Rico no tiene minas de cobre y exporta cobre. La economía depende de que los usuarios estén conectados al internet y estos cortes hacen que se retrocedan.